¡Familia Niner! Bienvenidos nuevamente a Canal 49. No les voy a preguntar cómo están porque me imagino que están como yo, bastante enojados, bastante frustrados y bastante decepcionados de lo que sigue pasando en la bahía. El programa de hoy lo vamos a hacer entre todos. Todos sabemos que estamos metidos en una crisis, pero ¿qué es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí? Les voy a dejar varias preguntas al aire. Vamos a analizar un poquito de la historia reciente de los 49ers. Sin más, comenzamos. ¡Go Niner! Ok, hagamos un poco de memoria y repasemos la historia reciente de los 49ers de San Francisco. No hace mucho tiempo, 7 años aproximadamente, San Francisco llegaba a un campeonato de la Conferencia Nacional, después de no llegar desde 1996, esta vez contra los gigantes de Nueva York. Un chico llamado Alex Smith comandaba un equipo repleto de talento, con un recién llegado Jim Harbour como head coach. Pero nos quedábamos cortos, perderíamos 20 a 17 en tiempo extra. Algo faltaba, algo no encajaba para dar ese último empujón y nos quedábamos con las ganas. Pero se vislumbraba un futuro prometedor para los 49ers. Temporada 2012-2013 Los 49ers llegaban al Super Bowl 47 después de 18 años con jugadores como Frank Gore, Patrick Willis, Navarro Bowman, Desjohn Golson, Dante Hidner, Joe Staley, Mike Uppari, Michael Crabtree, etc. El mismo escuadrón del año anterior. De hecho, casi la misma camada que llevaba peleando años por salir del hoyo. Pero con un agregado joven talentoso Colin Kaepernick, que le daba ese no sé qué que qué sé yo al equipo. Y que nos tenían el juego grande. Pero se perdería contra los cuervos. Y aunque sería un golpe muy duro para muchos jugadores, parecía que el siguiente año el paso lógico sería levantar el Lombardi por sexta vez. Pero todo se derrumbó. Temporada 2013-2014 La relación Hardbuck-Balk y York estaba rota. Intereses, orgullos, poder y más etc. Serían el cáncer dentro de un equipo con el calibre para ser favorito a ser campeón. En el draft empezarían los estira y afloja entre el coach y la directiva. Y se seleccionarían jugadores como Eric Reid en la primera ronda. Después llegarían jugadores como Tom Carradine, Pence McDonnell, Corey Limonier, Quinton Patton, Marcus Latimore, Winton Deal, Nick Moody, BJ Daniels, Carter Bikowski, Marcus Cooper. San Francisco tenía una base sólida. Y con todas esas elecciones, todo parecía indicar que sería una potencia. Pero fue un draft tirado a la basura. Latimore ni siquiera llegó a la temporada. Pues nunca se recuperó al 100% de la lesión que tenía en la rodilla desde el colegial. Y de los otros 10, solo Reid logró tener un nivel de Pro Bowl. Los demás solo fueron costales de paso. Un draft donde se dejaron ir jugadores como Desmond Truffant, Xavier Rhodes, DeAndre Hopkins, Zach Hertz, Kiko Alonso, LeBone Bell, Eddie Lacy, Travis Kelsey, Tyron Matthew, Keenan Allen, Mika Hyde, Marcus Goodwin, o el mismísimo Kyle Jujic, entre algunos otros. Por cierto, Alex Smith ya no fue parte del equipo. A pesar de esto, con la base del equipo, seríamos aún capaces de meternos al campeonato de la conferencia nacional, donde perderíamos contra los Seahawks, por marcador de 17 a 23, en un juego con un arbitraje por demás cuestionable. Y la lesión que acabaría prácticamente con la carrera de Bowman y empezaría el derrumbe de los de la bahía. Temporada 2014-2015 La última temporada de Jim Harburg al mando del equipo. Bulky ya estaba completamente al mando y Harburg solo intentaría jugar con lo que York y Bulky seleccionaran. Así echaríamos a perder nuevamente 12 selecciones, empezando con Jimmy Ward, como nuestra flamante primera selección. Carlos Hyde, Marcus Martin, Chris Borland, Brandon Thomas, Bruce Ellington, Dante Johnson, Aaron Lynch, Keith Reeser, Kenneth Hacker, Caleb Ramsey y Trey Miller, completarían un grupo de jóvenes bastante mediocres. Y así Bulky dejaría ir a jugadores como Marquise Lee, Devante Adams, Allen Robinson, Jimmy Garopolo, Jarvis Landry, Jerick McKinnon, Devonta Freeman O Telvin Smith Además, el equipo sería un hospital con lesiones como la de Ian Williams, Patrick Willis, Daniel Kilgore, Aaron Lynch, Naboor Bowman, etc, etc, etc. Se contratarían jugadores como Blaine Gabbert, Jonathan Martin, Michael Wilhoy y se le daría una extensión millonaria de 6 años a Colin Gabbert. Y sin olvidar a aquel muchachón llamado Aldon Smith y sus continuos problemas con la ley, la temporada terminaría con récord de 8 ganados y 8 perdidos. Y York decidiría que era el final de la era Harwood junto con Greg Roman y Vic Fangio. Allí empezaría la verdadera pesadilla en el recién inaugurado Levis Stadium y con la demolición del Candlestick Park. Temporada 2015-2016 York y compañía decidirían que la mejor opción para dirigir al equipo era el coach de línea defensiva Jim Tomsula. Un hombre bonachón con gran aceptación de los jugadores, pero con una nula idea de cómo dirigir un equipo, empezando nuevamente con el draft. Nuevamente 10 selecciones tiradas por la borda. Arik Armstead, Jacuizky Tart, Eli Harrell, Blake Bell, Mike Davis, The Andres Melter, Bradley Pinion. Sí, escúchenlo bien. Una ronda del draft gastada por un pateador que difícilmente patea 40 yardas. Ian Silverman, Trent Brown y un tal Rory Anderson. Balky dejaría ir a jugadores como Marcus Peters, Kevin Funches, David Johnson, J.I.I. o Stephen Diggs. La temporada estaría nuevamente repleta de lesiones, empezando por la de Patrick Willis, que lo obligaría a retirarse en marzo de ese año. También habría una desbandada de jugadores como Justin Smith, Aldon Smith, Vernon Davis, Anthony Davis, Chris Borland y Andy Lee, entre otros. Un caos completo sería ese año y terminaríamos con récord de 5 ganados, 11 perdidos, debut y despedida para el buen Jim Tom Sula. Y York diría que él es el responsable de lo que pasa en el equipo. Temporada 2016-2017 Se anunciaba con bombo y platillo la firma de Chip Kelly, como el nuevo comandante de los gambusinos. La supuesta nuevamente innovadora de la NFL, que venía de hacer pedazos a Filadelfia, era el nuevo as bajo la manga de York. Nuevamente 11 selecciones en el draft y de esas, 10 jugadores basura. Solo de Forrest Bogner se salvaría, porque Joshua Garnett sigue siendo un liniero de medio pelo y además siempre lesionado. Will Redmond, Rashad Robinson, Ronald Blair, John Theus, Van Cooper, Jeff Driscoll, Kelvin Taylor, Aaron Bullbridge y Prince Charles Iwara, completarían el desastre de Kelly y Bulky. Eso sí, dejarían a un lado a jugadores como Lai Apple, Keane O'Neal, Miles Jack, Michael Thomas, Deion Jones, Sheldon Day, Tyrek Hill y hasta Doug Prescott. El equipo sería nuevamente un hospital. Marcus Martin, Carlos Hyde, Torrey Smith, Jimmy Ward, sí, desde entonces Jimmy Ward, Quinton Patton, Daniel Kilgore, Eric Reid, Eric Armstead, Aaron Lynch o Vince McDonald serían bajas durante la temporada. Temporada que terminaría con récord de 2 ganados y 14 perdidos. Un desastre total en San Francisco. Chip Kelly sería despedido, junto con Colin Kaepernick y nuevamente empezaría el eterno proceso de reconstrucción. Temporada 2017-2018 Llegaba al mando el geniecillo de las ofensivas, Kyle Shanahan, de la Stierpe Shanahan, quien había hecho un excelente trabajo con los Atlanta Falcons como coordinador ofensivo, excepto en el Super Bowl. Era nombrado el nuevo head coach de los 49ers, y de entrada nombraría a John Lynch como gerente general, en lugar de un tren bulky que por fin terminaba su época en San Francisco, y nombraba a Robert Saleh como su coordinador defensivo. El proceso parecía iniciar bien, y en el draft Lynch haría magia, pues seleccionaría en la primera ronda a dos jugadores muy bien rankeados en el colegial, Solomon Thomas y Ruben Foster, y con 10 selecciones traerían a jóvenes promesas como a Kelo Witherspoon, CJ Bedard, Joe Williams, George Kittle, Trent Taylor, DJ Jones, Pita Taumeo Penu, y Adrian Codler, y un undrafted llamado Matt Ridder. Se limpiaba la casa, y se entendía que empezaba un nuevo proceso prometedor, al que habría que tenerle paciencia. Eso sí, dejaron ir a jugadores como Patrick Mahomes, Buda Baker, Karim Hunt, o Alvin Kamara, entre algunos más. Sin embargo, todo parecía parte de un plan bien orquestado por Shanahan y Lynch. La temporada fue mal, se peleaba pero no se ganaba, faltaba el líder en los controles, pues a pesar de adiciones como Pierre Garcon, Marquise Goodwin, o Kyle Juicy, la ofensiva era inoperante, pues ni Hoyer ni Bedard eran capaces de liderar al equipo. Hasta que Bia Trade llegaría de Nueva Inglaterra Jimmy Garoppolo a cambiar la historia de esa temporada, pues de ir un ganado, 10 perdidos, al tomar los controles terminaríamos invictos con Jimmy G y quedaría un muy buen sabor de boca en los aficionados con récord de 6 ganados y 10 perdidos. Temporada 2018-2019 Bomba en San Francisco Richard Sherman era firmado por los 49's. También el elusivo Jerry McKinnon de Minnesota. Malcolm Smith estaría al 100% y Ruben Foster estaría para la semana 3 después de muchos escándalos. Todo vislumbraba perfecto para los gambosinos. En el draft con nueve selecciones llegarían jugadores como Mike McClinchey, Dante Peris, Fred Warner, Tarbarius Moore, Kentavius Street, DJ Reed, Marcel Harris, Julian Taylor y Richie James. Todo pintaba para que los 49's pelearan al menos un lugar en el Wild Card o una temporada de 8-8 pero todo salió mal. McKinnon se lesionó antes de empezar la temporada. Garoppolo quedó fuera casi empezando. Sherman ha tenido problemas de lesión al igual que Brida, Mclinchey, Garnett, Pearson, Richburg, Foster, Ward, Witherspoon, Julian Taylor, Adrian Colbert y muchos más. La temporada ha sido un desastre hasta el momento con récord de un ganado y 7 perdidos. Y aquí es donde yo les pregunto. ¿Qué habrían hecho ustedes? Imagina por un momento que tuvieras la posibilidad de decidir en el equipo con todas las lesiones, con todo lo que viene arrastrando la franquicia desde hace años, con el dueño que se tiene, con las rondas del draft que habrá en 2019, con el dinero que hay, con las opciones de head coach que hay en el mercado, con el material humano con el que se cuenta en este momento y ante el panorama que cada vez es menos alentador. Si tú fueras Kyle Shanahan, ¿qué harías? Si fueras Robert Saleh, ¿qué harías? Si fueras John Lynch o Jet York, ¿qué harías? Espero tu respuesta y opiniones en la caja de comentarios. Tómense todo el tiempo que necesiten. A título personal Después de revisar toda esta información a detalle, recordar lo que ha pasado en el equipo desde hace aproximadamente 7 años. No es tan difícil entender que el equipo está metido en un hoyo desde antes que llegara Shanahan y Lynch y del cual no es tan sencillo salir. Y me explico. Casi 50 selecciones en el draft desde el 2014, de los cuales solo 26 están con el equipo y de esos 26, 17 han sido seleccionados por Shanahan y Lynch. Un equipazo totalmente desmantelado y pésimas decisiones directivas es lo que dejó Balky en su paso por San Francisco. Un auténtico desastre, porque a excepción de DeForest Buckner todos los demás que seleccionó han sido de media tabla para abajo. La mayoría ya no están y los que están son malos como Jimmy Ward, Bradley Pinion, Joshua Garnett, etc, etc. Eso sin contar lo que dejó ir tanto en draft como en agencia libre. Y no estoy intentando justificar a Shanahan ni a Lynch, no me malentiendan. De ninguna manera intento justificar lo que está pasando en el equipo en este momento. Solo intento pensar más con la cabeza que con el estómago. Porque aunque se entiende que ha sido una temporada con muchísimas lesiones y situaciones desafortunadas, no hay pretexto que valide un récord de un ganado y siete perdidos de ninguna manera. Lo que intento decir es que a pesar de todo todavía quiero darle mi voto de confianza a este proceso un año más. Porque aunque este año ya se fue al carajo, creo que sería una pésima decisión portarlo de tajo en este momento. Shanahan armó una ofensiva alrededor de su coreback y su corredor y ambos se lesionaron inmediatamente. Eso sí, a Salen y cómo defenderlo. Paciencia amigos Niners, fue un año malísimo en todos los aspectos, pero tengo la impresión que con todos los lesionados al 100% el próximo año, con un nuevo coordinador defensivo, con un nuevo preparador físico, algunas contrataciones en agencia libre, tal vez un asistente al ofensivo para Shanahan y lo poco o mucho que llegue en el draft, el equipo caminará como hemos estado esperando desde hace tiempo. Y si no es así, definitivamente la historia de Shanahan y Lynch en el equipo tendrá forzosamente que llegar a su fin. Nuevamente llegamos al final de Canal 49. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por seguir apoyando este proyecto que sigue creciendo cada vez un poco más. Síganse suscribiendo, inviten a sus amigos a hacerlo, denle like a los contenidos, compártanlo con todos los que puedan. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estamos más en contacto y podemos conversar un poco más. Ya sé que es un juego tal vez de flojera y un poco intrascendente, pero vamos a apoyar a los 49 contra los Raiders de Oakland este jueves. A ver si podemos ganar uno más. Muchas gracias por su atención, les mando un abrazo fraternal a todos, buena vibra y ya lo saben. ¡Go Niners!